Buenas noches convite, como ustedes ya saben los 31 de octubre me gusta hacer el especial de brujas, el especial de espantos, el especial para ustedes En esta ocasión me acompañan Mario Baracuz wevan, toro wevan, me acompaña el tipo más feliz de todo el mundo del universo Y ahora van a haber otras personas que también nos van a acompañar en la grabación que vamos a realizar hoy En este momento nos dirigimos hacia la hacienda de Coconoco, ubicada más o menos a unos 25 kilómetros de la ciudad de Popayán Una hacienda que carga muchas historias y sobre todo carga muchas anécdotas al respecto de espantos y espíritus que al parecer se aparecen allá Mientras más nos acercábamos a la hacienda más difícil se hacía el camino Una de esa niebla que cubría el asfalto mientras llovía cántaros, como si el cielo quisiera decirnos algo Bueno pues acabamos de llegar aquí a la hacienda, la carretera estaba muy mala y el clima no ha ayudado en lo absoluto Sin embargo aquí estamos, vamos a entrar y vamos a ver a qué nos vamos a enfrentar hoy ¿Ustedes no venían más a entrar? Sí, pero nos cogió la tarde No, en Popayán no Cuando entramos a la hacienda nos dimos cuenta que no éramos los únicos que queríamos grabar en ese lugar ese día La producción de un canal estaba culminando las escenas de una novela relacionada con el general Tomás Cipriano de Mosquera No sabía si íbamos a tener el tiempo y espacio necesario para grabar Pero no tardaron en irse, la noche y la madrugada eran nuestras Para poder entender completamente la historia y la razón por la cual escogimos esta hacienda específicamente para venir y mirar si hay espíritus Es su gran historia Esta hacienda tiene casi 400 años, fue construida en 1637 por Dionisia Pérez de Manrique Conocida como la Marquesa de San Miguel de la Vega Siendo ella una de las primeras damas españolas que se estableció en la ciudad de Popayán Esta hacienda ha pasado por muchos personajes del ámbito sociopolítico del país Ha pasado por jesuitas, ha pasado por capitanes y ha pasado por generales del ejército e incluso presidentes El más emblemático claramente es el presidente Tomás Cipriano de Mosquera Quien habitó este lugar por muchos años hasta su muerte Lo más curioso de este lugar es que antes de ser de Tomás Cipriano de Mosquera era de los jesuitas Una comunidad religiosa que fue expulsada años después por este mismo presidente Quien alegó que el poder eclesiástico debería ser totalmente retirado del poder político Estos dos no podían estar juntos En todo Colombia se fueron los jesuitas expulsados por la persona que habitó años después esta hacienda Este básicamente es un lugar donde habitaron grandes humores de personas ¿Qué me refiero con esto? Estaban los jesuitas con su gran religiosidad Y estaban por supuesto después estos generales y capitanes que también vieron aquí Por supuesto el general Tomás Cipriano de Mosquera Que además toma la presidencia gracias a un golpe de estado que él mismo perpetuó en este lugar Fue hasta Bogotá y se trajo la presidencia Bueno pues como pueden ver esto se puso algo extraño Se fue la energía en toda la hacienda Esperamos que vuelva para seguir pues mostrándoles muy bien toda la casa como tal En este momento me encuentro en la cocina donde todas las esclavas negras e indias le cocinaban a los hacendados La historia de la esclavitud que hay en este lugar puede ser una de las más fuertes que hay en Colombia La sensación que yo tengo, que tenemos todos aquí es muy fuerte ¿no? Y cuando se dan las luces pues es todavía más fuerte ¿no? Porque se siente como más el frío del lugar, los espacios se sienten más vacíos De ahora en adelante el video vamos a empezar a realizar como un proceso más espiritual ¿no? De sentir los lugares aprovechando pues que se nos fue la energía Vamos a aprovechar cada salón de la casa, cada espacio para sentir todo lo que ya nos habían relatado Bueno como pueden ver la energía ya llegó hace bastante tiempo Estamos esperando para poner las trampas Las trampas que vamos a poner son unas trampas de sal Eso sí, lo miramos en YouTube y de hecho también lo miramos en un programa Que es poner una vela prendida y alrededor de la vela la sal regada en forma de cualquier figura geométrica Al parecer esto llama la atención de las energías o de los fantasmas, de los espíritus Y permite que hayan movimientos, hayan destellos de luz Primero ubiquémonos en el lugar Estamos en la pieza donde falleció el general Tomás Cipriano de Mosquera Esta exactamente es la cama donde él murió Vamos a poner la vela en esta parte que aquí prendida Es un lugar donde cerramos las puertas, las puertas están totalmente cerradas, selladas No entra ningún tipo de viento Entonces voy a encender la vela aquí y voy a hacer la figura que según lo que yo tengo entendido La figura la hace uno como quiera Cada persona es autónoma de hacer la figura que quiera la figura geométrica Bueno como pueden ver ya pude poner la trampa de sal Ahora lo que vamos a proceder a hacer es dejarla un buen rato aquí Le vamos a poner una cámara y vamos a ver si de verdad se puede captar algún fenómeno paranormal Vamos a ver que tan real o tan médico es ese Como les dije, hoy no vengo solo Hoy me acompaña José Luis de Rutas del Misterio Que es una persona que tiene un programa en Notivision, un canal local de Popayam Él nos acompaña y él sabe un poco más de todo esto de la espiritualidad y el manejo de las energías Son las 12 de la noche, 12 y 5 Esta luz pues simboliza la luz que muchos espíritus les atrae Muchos de ellos quieren ir a la luz y poder digamos trascender Y si no lo hacen de igual siempre la luz los atrae Les pido permiso a todas aquellas personas desencarnadas Que están en esta casa por una u otra razón Les pedimos que se manifiesten Toda aquella fuerza espiritual que esté en este lugar Vamos entonces a dar un par de vueltas a la casa y vamos a entrar a cada salón Aquí hay una... yo no les voy a adelantar más Vamos a dar un paseo por la casa y se van a dar cuenta Le comentaba a José Luis que aquí hay unas campanas Según algunas creencias que se han popularizado alrededor del mundo Es que los tres toques es una burla de los demonios hacia la Santísima Trinidad Padre, Hijo, Espíritu Santo Lo que hizo José Luis es intentar llamar los espíritus y tratar de invocarlos Para ver si se manifiestan de alguna forma con los tres toques que acabo de hacer De la campana a la entrada que tiene la capilla Listo pues estamos en el corredor de la hacienda Ya grabamos en gran parte de ella Ya hicimos la exploración en la pieza principal Ya hicimos la exploración también en la capilla Ahora nos dirigimos hacia la sala de velación Pero antes de la sala de velación Uno de los relatos que se cuentan es que aquí había un negro que se llamaba Rafael Resulta que Rafael era el encargado de hacer ladrillos Pero Rafael una vez se cansó de los azotes de su mayordomo Y decidió irse del lugar Mariana La esposa de Tomás Cipriano de Mosquera Como ella misma dijo en una carta que le mandó a Tomás Cipriano Bajarle el ego a los esclavos Lo que hizo fue poner a trabajar a las esclavas negras Que se encargaban de labores más suaves en la ladrillera Demostrando que a la hacienda no le hacía falta Rafael Y demostrando su poderío sobre los esclavos Esta y muchas historias más se supone que guardan este lugar Acompáñenme a seguir explorando Ahora mismo nos encontramos en la sala de duelo Este lugar, este espacio era utilizado para velar a las personas que obviamente se morían A tanto hacendados o gente que vivía dentro de la casa Como los mismos esclavos Les puedo decir que es un lugar muy, muy frío Es uno de los lugares más abiertos Pero curiosamente guarda una humedad muy similar incluso a la de la capilla Quiero apagar un rato las luces Y vamos a dar el audio A ver, les voy relatando qué tal es estar aquí Es como estar en lo negro total Este es un lugar muy fuerte De una energía muy fuerte, muy potente Y lo visualizo como un lugar donde hubo mucha gente sufriendo Sufriendo por la pérdida de un familiar De algún amigo Cuando terminamos de grabar en la hacienda Nos dimos cuenta que no habíamos logrado captar nada En la trampa de sal no apareció nada Y en las demás partes de la hacienda tampoco Parecía que el proyecto había fracasado Buenas noches, convite Como se dieron cuenta, gran parte del video se hizo en total tranquilidad En realidad puedo decir que en el lugar no sentí ni vi absolutamente nada Nada, ni escuché nada Sin embargo, gracias a la tecnología Porque eso sí hay que agradecerlo Estaba editando Encontré un par de cosas que me llamaron la atención Quiero que ustedes las vean Y opinen Qué piensan que es Si realmente son algunas señales paranormales O simplemente algo que se pueda explicar científicamente Esto es Listo, pues estamos en el corredor de la hacienda Ya grabamos ¿Lo vieron? Voy a repetir el video en cámara lenta Para que puedan observar la imagen detenidamente Listo, pues estamos en el corredor de la hacienda Hacienda Ya grabamos Es muy claro De un momento a otro La veladora que estaba en la capilla de la hacienda Se prende Lo más extraño es la rapidez con lo que sucede el fenómeno En menos de un segundo la veladora muestra su luz Lo que hizo José Luis Es intentar Pudieron escuchar al igual que yo Voy a quitar la imagen Para que puedan concentrarse absolutamente en el audio Oigan detenidamente después de la frase Lo que hizo José Luis Lo que hizo José Luis Es intentar Lo que hizo José Luis Es intentar Es intentar Es intentar Bueno, convierte hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Yo soy Carlos Por lo más conocido como Lucita TV Espero que hayan disfrutado este especial de Halloween Quiero darles las gracias a los propietarios de la hacienda Olga Lucía Bejarano Marcela Mosquera Catalina López Y Juan Carlos López Quien en todo momento estuvieron dispuestos a colaborar Y a darme información sobre la hacienda Además abrieron las puertas de ese gran lugar Hasta pronto conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!